Hola princesa, bienvenida un día más al canal. ¿Tienes más de 50 años como yo? Pues entonces este vídeo es para ti. Aquí te comparto muchísimas ideas de looks y outfits para mujeres que pasamos de los 50, que quizás ya habéis llegado a los 60, 70 u 80. También tenemos derecho a ir bien vestidas, coordinadas y conjuntos de ropa que vayan con nuestra edad. Aquí te doy muchísimas ideas. En ocasiones cuando pasamos de los 50 nos surge una gran duda. ¿Cómo vestir? ¿Qué me pongo? Y en realidad no tendríamos que tener tantos perjuicios porque podemos ponernoslo absolutamente todo, eso sí, adaptado a nuestras circunstancias y sobre todo a las transformaciones que haya podido sufrir nuestro cuerpo. No ir excesivamente ajustada y quizás no demasiado. Corta con ropas muy cortas como minifaldas porque no se nos vería bien. La piel, en cara que estemos delgadas, quieras que no, ya no es lo mismo que cuando teníamos 20 años. Pero por lo demás podemos llevar perfectamente jeans, beakers, blazer, absolutamente todo lo que nos guste y lo que vaya con nuestra personalidad. Como vestíamos cuando teníamos 20 o 30 años que cada una tenemos nuestro estilo ya desde bien jovencitas. Cierto que con los años lo vamos puliendo un poquito y hay cosas que quizás nos gustaban a los 20, a los 30 ya no nos gustaban tanto y a los 40 la verdad es que no nos lo pondríamos absolutamente bajo ningún concepto ni ninguna circunstancia. Pero aún así el estilo de vestir y la forma de ser es algo que va evolucionando pero que no cambia del todo. Por eso que si de jovencita te ha gustado mucho el estilo deportivo y casual probablemente cuando pases de los 50 te va a seguir gustando este estilo. Y si por el contrario te gustaba ir muy elegante con blazer, con faldas de tubo, pues seguramente que a partir de los 50 seguirás más o menos gustándote el mismo estilo de ropa. No cambiamos tanto. También hay mujeres que les gusta un estilo de vestir muy bohemio en la juventud y continúan con ese estilo al pasar los 50 incluso a los 60. Y chicas, os digo algo, todo es válido. Debemos de ir a nuestro gusto, con nuestra personalidad, como nos sintamos bien. Y si tenemos alguna duda, pues consultarlo con algún asesor de imagen. Porque en muchas ocasiones muchas mujeres me preguntan y cuando paso de los 50 me puedo poner, por ejemplo, un jeans, un pantalón blanco, una cazadora bíker. Pues sí, te diré que sí. ¿Por qué no? Me gustaría recrearos looks de chicas jóvenes en mujeres más mayores, bueno, o en chicas quizá no tan jóvenes que pasamos de los 50. Y veréis que quedan exactamente igual de bien. No hay ningún problema. Por ejemplo, este que estamos viendo, un jeans con un jersey de color gris y una blusa blanca debajo, lo puede llevar perfectamente una chica de 20. Ella se verá como una chica de 20 y nosotros nos veremos como una chica de 50 o de 60. Pero lo podemos llevar todo princesa. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y recuerda, cuídate. Cuídate mucho princesa.